41 Ya que me la piden estos cabrones tan inclusivamente No estaba preparado para este show Cuanta pinche de su madre pero Estas cosas bien de la pierde Michiña tus manos, michiña tu madre Es una autoria como si tuvieran un pinche a la cara en el culo sobre tu árbol Michiña tu madre Yo no estaba preparado psicológicamente para eso Pero ya que insisten Por favor, majestu, que lluvan a tu madre, que gliva a tu madre. Tigga a tu madre. Tigga a tu madre. Reposación. Tigga a tu madre. A tu madre. Horacio a tu madre. Vergleich. ¡Gracias! Por un momento, cabrón, por un momento así de repente ahorita me sentí, me sentí como en la academia, cabrón. No me faltaron los pinches delfines aquí, cabrón.